En esta presentación, discutiremos la segregación o separación de funciones relacionadas con el proceso de reconocimiento de ingresos. Hemos hablado de los componentes del proceso de reconocimiento de ingresos. Ahora vamos a hablar de uno de los principales tipos de controles en relación con él. Y este es uno de los principales tipos de controles internos en relación con cualquier tipo de proceso que vayamos a establecer. Nosotros, como auditores, queremos considerar el sistema como la separación de funciones que estará involucrada en él para comprender el sistema de control. Si tuviéramos que implementar algún tipo de sistema, algún tipo de sistema de contabilidad, también querríamos considerar la separación de funciones como lo hacemos. Así que también tenga en cuenta que cuando pensamos en la separación de funciones, hay una especie de mejores prácticas para la separación de funciones. Pero también, a medida que tengamos organizaciones más grandes, entonces, por supuesto, tendremos un aumento en la separación de funciones. Así que, de nuevo, si estás pensando en una gran empresa que cotiza en bolsa, vas a tener mucha más separación involucrada que con un tipo pequeño de organización. Cuando estamos considerando la implementación o prueba de controles internos, tenemos que considerar el tamaño de la organización para determinar cuál será el número apropiado de controles internos. También ten en cuenta que a medida que una organización crece, vas a necesitar más personas involucradas. Y es posible que esas personas no estén tan unidas. Y, por lo tanto, es posible que también necesite un tipo de separación de funciones involucrada. El objetivo de la separación de funciones va a tener esos puntos clave dentro del proceso del que estamos hablando de reconocimiento de ingresos aquí, donde podría haber errores o podría haber fraude. Ahí es donde queremos la separación o segregación de funciones para que tengamos al menos dos personas involucradas en esos procesos. Y, por lo tanto, es menos probable que cometan un error que sería detectado por esas dos personas. Y si se quería cometer fraude, se necesitaría que dos personas se confabularan para trabajar juntas con el fin de cometer conscientemente el fraude. Por lo tanto, el hecho de que haya dos personas involucradas hace que sea menos probable que se lleve a cabo. Así que aquí va a estar nuestra tabla. Tenemos la función de ingresos y cuentas por cobrar aquí. Así que eso va a estar en la columna de la izquierda. Y luego vamos a tener las entidades o las partes de la organización que estarán involucradas en él, incluyendo la entrada de pedidos, el envío de créditos, las cuentas por cobrar, los recibos de efectivo, la TII y el tesorero. Por lo tanto, estas son las personas, organizaciones o lugares dentro de la organización que estarán involucrados en el procesamiento de estas funciones. Y vamos a ver la separación a medida que avanzamos. Así que tenemos la recepción y preparación de los pedidos de los clientes, que va a ser una entrada de pedido, luego el crédito de aprobación se realiza por separado dentro del crédito. Y luego tenemos el envío de mercancías a los clientes y la finalización de los documentos de envío, que van a estar separados de nuevo, el departamento de envíos, luego tenemos la preparación de la factura del cliente, la preparación de la factura del cliente contra las cuentas por cobrar separadas. Que puede ser ayudado por el departamento de TI dependiendo de cómo esté configurado el sistema de TI, luego tenemos la actualización de los registros de cuentas por cobrar para las ventas, la actualización nuevamente de las cuentas por cobrar asistidas por el según sea necesario, luego tenemos la recepción de la remesa del cliente. Así que ese va a ser ese pequeño formulario de remesa que va a regresar junto con el cheque que esperamos recibir en el correo que se recibe por separado por los recibos de caja. Así que ahora tenemos una persona separada involucrada en la recepción de la remesa, y luego la actualización de los registros de cuentas por cobrar se hará por separado una vez más, las cuentas por cobrar. Por lo tanto, puede ver aquí el manejo de la remesa separado de la actualización de los registros. Y luego tenemos el IESO, por supuesto, va a ayudar con cualquier tipo de problema que, con suerte, con respecto a la apropiación indebida, o errores o algún tipo de fraude con respecto al recibo. Y luego tenemos la preparación del balance de comprobación de antigüedad de las cuentas por cobrar, una vez más, el balance de comprobación de antigüedad de las cuentas por cobrar, ese tipo de tipo de libro auxiliar, mediante un informe de antigüedad realizado por las cuentas por cobrar y asistido por él. Si es necesario, según sea necesario, se autoriza la cancelación de las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué pasa con el proceso de cancelación de cuentas por cobrar? Es decir, cuando determinamos que las cuentas por cobrar van a ser deudas incobrables, ¿las vamos a cancelar como deudas incobrables? De nuevo, esa es otra área de la que queremos preocuparnos. Asegurarnos de que tenemos una separación de deberes porque podemos imaginar una situación en la que eso podría ser un problema o un lugar en el que podría tener lugar el fraude. Y eso se va a hacer por separado con la autorización del tesorero. Así que puedes ver nuestro proceso aquí. Ahora, fíjense, hay mucha gente involucrada aquí. Este sería un tipo de organización bastante extensa, dentro del proceso de cuentas por cobrar para tener tantos componentes involucrados en un tipo de organización más pequeña. Es posible que tengamos menos controles, y básicamente queremos ser capaces de considerar qué tipos de controles van a ser necesarios. Todas las empresas deberían tener algún grado de control, incluso si solo tenemos un par de empleados. Queremos tener cierto grado de control. La pregunta es, ¿cuál es el nivel apropiado de controles con respecto al tamaño, el formato y la industria? O, de la industria.